Y este relanzamiento del Procrear significa una inversión de 25 mil millones de pesos. Por otro lado, busca reactivar la actividad y por supuesto resolver un tema tan delicado como es el déficit habitacional. Ahora vamos a compartir algunas repercusiones con respecto a referentes de Córdoba que están involucrados en este sector. Yo creo que dinamiza este sector, dinamiza la economía. Es muy importante este programa que se ha alargado. Esperamos esto sea más alentador y bueno, al menos motive la compra de lotes para construirlo. Es un reactivador, un plan como este, tanto en el ámbito nuestro como en todos los ámbitos. El relanzamiento del Procrear, realizado hoy por el gobierno nacional, genera expectativas de reactivación entre los sectores vinculados al rubro. La nueva etapa del plan consiste en la inversión de 25 mil millones de pesos que tendrán nueve líneas de préstamos. Desde la UOCRA esperan con ansias que la construcción de nuevas viviendas dinamice el pedido de mano de obra. Córdoba sola tiene cerca de 50 o 60 mil viviendas que nos está faltando ahora. Yo creo que la creación de nuevas viviendas es muy importante porque eso dinamiza. No te olvides que la vivienda común incorpora cerca de un trabajador y medio por vivienda. Y a esto hay que agregarle 6 trabajadores más que trabajan para la construcción de esa vivienda. O sea que si vos estás hablando de que se va a crear cerca de las 44 mil viviendas nuevas en el país, estamos hablando de cerca de los 88 mil trabajadores directos, más multiplicados por 6 por los indirectos. Por su parte, desde el sector inmobiliario, tras una caída fuerte de la actividad, admiten un leve repunte en junio, motorizado por las compras de inmuebles en dólares. Si bien una de las líneas del Procrear apunta a la adquisición de lotes, desde la Cámara no creen que el plan tenga una gran incidencia en el rubro. Quizás pueda llegar a motivar más a aquel ahorrista que haya tenido su dinero ahorrado y que pueda comprar un inmueble tipo lote, pueda llegar a adquirir el inmueble motivado por, obviamente, la adquisición del crédito hipotecario, que si no me equivoco, podría más o menos, o permitiría construir aproximadamente unos 60, 70 metros cuadrados acorde a lo que han dicho en las últimas noticias. Pero no es algo que les vaya a dinamizar mucho el sector a ustedes, los inmobiliarios. Siempre, más o menos, ha sido menor a un 5% ese caudal de clientes que han venido para la compra de inmuebles con créditos hipotecarios. Uno de los sectores que más expectativas tienen la puesta en marcha del programa es el de venta de insumos y materiales. Si bien corralones y ferreterías no se vieron tan afectados por la pandemia, esperan una fuerte reactivación para los próximos meses. Genera expectativas al sector nuestro, siempre un plan de este tipo, nos genera una reactivación, las obras vienen con esto de todo el tema del protocolo y distintas cuestiones, si bien han arrancado, no están en su mejor volumen, digamos, que creemos que esto nos va a ayudar un poco más a reactivar un poco más el sector. En el caso de ustedes, ¿les impacta en la mayoría de las líneas? ¿Hay líneas para refacción? ¿Hay líneas para construcción de nuevas viviendas? Digo, ustedes abarcan prácticamente todas, ¿no? Nosotros trabajamos en todas las líneas, creo que sí, van a incidir un poco en nuestras ventas cualquiera de ellas. ¿Lo ves una incidencia en este año o lo ves más en el próximo? Yo calculo que va a ser el año próximo.